Bueno, Martino Park nace de... Pues un deseo de aquí el caballero que está a mi lado y yo De expresar cosas que teníamos adentro A Andrés yo lo conozco desde que teníamos 10 años o algo así Y pues después de jugar play, jugar fútbol como cualquier niño Cogimos guitarras y bajo y hacer música Y hemos tenido como varios proyectos, él por su lado, yo por mi lado Y en ese momento nos reunimos a ver qué podíamos hacer nosotros Y luego empezaron a salir unas canciones Y queríamos sumar más gente al proyecto A Luis yo lo conocí en la universidad Tocamos con él en una banda llamada La Feria Y lo sumamos como guitarrista tecladista Y David, que no está acá, es el baterista Con el cual también digamos que Boli y yo habíamos tocado antes Y nos sumamos, empezamos a moldear un sonido Diferente a lo que habíamos tocado Digamos que nuestras influencias varían Escuchamos unos más rock en inglés Otros más rock en español Otras cosas de todo tipo De todo tipo de música Porque pues digamos que no estamos limitados a nada Y luego salió un sonido que terminó siendo Martino Parca Bueno, este disco pues realmente fue un trabajo Ha sido un trabajo arduo de casi dos años Un poquito más realmente En el cual pues hemos estado metiendo Todas las ideas que se nos ocurren Ahí y hemos estado como trabajando en eso bastante Pues ahorita el video y el single que acabamos de sacar Thirst pues fue grabado en Tabora Records Y pues ahí fue cuando nos unimos con nuestro productor Jairo Pineda Esa canción realmente también fue mezclada por Chris Loraldi Que el tipo es un referente internacional grandísimo en cuestiones de mezcla El man pues ha mezclado a Green Day y ha mezclado a Muse Y pues el man en serio es muy muy jefe Este disco va a estar más o menos como para mediados de noviembre Y va a tener pues todavía no está tan claro pero sería más o menos alrededor de 10 canciones Con respecto al video pues nosotros elegimos la canción en un proceso prácticamente unánime Pues digamos tenemos hartos temas pero esta fue la que nos llamó La que nos pareció que tenía como más tema que se podía desarrollar visualmente La canción tiene su historia, tiene su atmósfera y todo eso lo queríamos plasmar en un medio audiovisual Nosotros hablamos con nuestros amigos de Polita Rosa Que nos ayudaron a grabar, a dirigir, nos presentaron la idea del guion Pues nos dieron el guion de lo que fue el video Hablando todos digamos teniendo como el concepto de este personaje que queríamos Que después descubrimos después de mucho ver a pesar que pues digamos Nico canta y todo Descubrimos que el personaje era un personaje femenino Entonces el protagonista de la canción es femenino A mí me parece que el rock colombiano en general de aquí en la ciudad de Bogotá Está teniendo una crecida y un auge este fin de año muy grande Están saliendo muchas bandas y están haciendo tal cual un movimiento El cual pues digamos a mí me parece muy chévere poder decir mucho más adelante Que nosotros fuimos parte Hay muchas bandas que están haciendo trabajos nuevos Y que van a sacar cosas nuevas este semestre Y pues no sé, me siento orgulloso de pertenecer a ese movimiento como tal Y que más adelante nos digan Como oiga si ustedes fueron parte de estas bandas bogotanas que están saliendo Estamos como siguiendo Como el, o sea es como el siguiente paso de lo que ya labró Bandas como Diamante Eléctrico, Revolver Plateado, Telebit Y Olaville también, obviamente Por mi lado más que todo pues yo he pasado por muchas vainas realmente O sea yo creo que si miro mi Spotify o algo así Realmente tiene muchas vainas como desde indie rock Un poquito de metal Pero también tiene hip hop También tiene el típico pop que suena en las emisoras Bueno como mi compañero bien lo decía la ciudad de Bogotá Creo que nos alimenta mucho la música y las historias Con pues con el caos y el estrés que genera Y las cosas que le pasan a uno Pero también con las cosas bonitas que tiene Y eso sumado a pronto referencias de rock inglés De rock americano, del rock que está saliendo de acá Han hecho una mezcolanza y pues se dan en lo que estamos presentando hoy Con Martino Parque y lo que les vamos a mostrar en noviembre con el nuevo disco Y estamos muy felices de hacer parte de un movimiento de muchas bandas Que están trabajando juiciosas, haciendo gran música Y armando equipos de trabajo, armando parche Para hacer las cosas al derecho y bien Y para que la gente las escuche Y se puedan sentir orgullosos de la música que se hace acá Y no puedo tocar el cielo Manteniendo las cruces en la tierra Y no puedo sentir un gran destello Si no me dejo sentir Pues yo sé que yo quiero volar Junto a ti, junto a nadie más Ayúdame a mí en derrotar Ayúdame a mí en derrotar